Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y hoy estamos en Road to Glory segunda temporada aquí con el Miel Letnica en la Liga Estla Clasa y hoy, bueno hoy empieza el parón invernal, en el anterior partido jugamos contra el Google Cracovia en la tercera ronda de la Copa de Polonia y al final ganamos ese partido 3 a 1, un gran 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 partido y vamos a ver la confianza tras el partido y bueno las acciones de la afición están en el 76% y bueno casi toda la gente ya ve bien a todos los fichajes, Fran Giné, Marco Aurelio también, un 51% Florent André, Damien Robin, Inshou, Grossinger, vamos que todo les cae bien ahora mismo y la seguridad del trabajo la tenemos al 66%, ¿a que sí? Perfecto, ya tenemos bastante bien montado el equipo, vamos a ver aquí tenemos rueda de prensa, entusiasmado, el resultado de hoy hace que el Miel Letnica pueda pasar a la siguiente ronda hasta donde crees que tu equipo puede llegar, mientras sigamos en la competición tendremos posibilidades de ganarla sin importar nuestra categoría Uff, ha estado cerca, estarás encantado por haber logrado finalmente la victoria estoy encantado, el equipo luchó hasta el final y mereció totalmente la victoria menudo arremontada, tiene que ser espectacular ver como tu equipo debe dar la vuelta por completo a un partido de esta manera, ¿no? estoy fascinado, ha sido magnífica demostración de los jugadores, hoy han demostrado verdadero carácter vale, tu equipo ha jugado notablemente la segunda parte, ¿qué les has dicho en el descanso para que se produjera este cambio? lo único que les he dicho a los jugadores es que crean en sí mismo y sigan trabajando bueno, pues antes de pasar el turno vamos a hacer lo que habíamos dicho vamos a mirar a ver que gente, ¿vale? es la más mayor aquí el guardia de informe de selección información general vamos a elegir la edad y aquí tenemos, tenemos que buscar un portero el delantero ya no hace falta defensa este no, pero tenemos que buscar un lateral izquierdo un medio centro organizador y un defensa sería lo suyo, ¿eh? entonces, eh, portero lateral izquierdo y defensa bueno, y un medio centro y defensa bueno, dicho esto nos vamos a ir a fichajes centro de fichajes vamos a buscar jugadores y empezaremos pues bueno, ya tenemos aquí portero balones aéreos no, yo quiero atributo atributo agarre del balón en 15 estado del contrato terminado estaría bien hay dos no, prefiero más vale, perfecto vamos a mirar a todos estos ojeo pedir informe del ojeador perfecto aquí defensa izquierda y en lugar de agarrar el contrato en atributos vamos a poner eh encladas, ¿no? sería lo bueno sí, encladas no, marcaje lo suyo sería marcaje ahora que pienso en atributo marcaje es que me va mejor el marcaje vamos a mirar que haya alguno más Sergio Contesa aquí tenemos varios vamos a mirar que haya alguno más ahí estamos perfecto vamos a mirar estos y ojeo pedir informe al ojeador ahí estamos habíamos dicho también un defensa central que lo podemos mirar ya defensa centro en lugar de 12 vamos a ponerlo en 15 bueno, no vamos a dejarlo en 14 así ya me parece bastante bien ojeo pedir informe al ojeador y ahora vamos a buscar un medio bueno, un centro a pista centro y vamos a buscar sí en entrada no pero marcaje no, ya está en marcaje vale, perfecto y con estos ya estaría así yo creo que con esto ya estaría la parte bien vale, después de todo esto a ver que nos dicen Fabrus que adapta su juego para jugar algo más que dando pases sencillos vale, perfecto y ahora vamos a ir a partidos y vamos a empezar a convocar vale los amistosos que vamos a hacer bueno, el primero que me deja es el del viernes contra el el CFR ¿no? el CFR Club vale, pues vamos a mirar pues el lugar del viernes si podríamos intentar hacerlo los viernes y así el siguiente partido sería el sábado tendríamos un poquito más de una semana vale, me parece bien vamos a hacerlo los viernes vamos a elegir este y vamos a hacerlo en casa y vamos a hacerlo con extranjeros vamos a hacer por ejemplo uno contra uno muy poco confirmar ahí estamos después eh concertar más amistosos no lo veía vale, este ya lo había visto entonces próximo viernes justamente este ahí estamos aquí pues como ya había con muy poca reputación con menor Rocky Cani vamos a repetir otra vez ahí estamos confirmar perfecto y ¿cuántos podría echar más? este viernes no sería este vale y el último bueno solamente puedo hacer varios muy pocos partidos pero bueno y este en lugar de muy poca equipos de similar y de máxima vale de más reputación vamos a mirar el Borskla ahí estamos confirmar a ver si nos sale bien ese partido y vale ya con todos los partidos mirados en un principio amistoso propuesta amistoso vale perfecto el CFR club ¿dónde lo jugamos este partido? ahora que pienso en casa también vale perfecto le damos a continuar bueno el Corlitz acepta la propuesta Rocky Cani también el Borskla también y León encantado con la victoria en la prórroga perfecto pues nada esto es el parón invernal vamos a ver si podemos fichar algún jugador voy a ir mirándolos muy bien muy poco a poco a ver si así conseguimos que esto coja algún que otro ritmo más interesante y consigamos bastante más cosas de de calidad pues nada voy a dejarlo aquí nos vemos en unos segundos porque no me quiero enrollar mucho porque en el parón invernal ya sabéis que van a haber muchas cosas y nos vamos a ver dentro de unos segundos muchas veces pues nos vemos dentro de unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí y ahora lo que tenemos justamente es que vamos a hacer el primer intento el fichaje el lateral izquierdo se llama BONE y yo creo que estaría bastante bastante bien que viniese pensar que tiene una calidad actual de 4 estrellas muy buena vamos a ofrecer con Tlato y bueno jugador clave la verdad es que sí porcentaje del traspaso prima por partido lo veo bastante bien vamos a ofrecer condiciones vale 2016 ofrecemos estas bajamos un poquitín en el sueldo vale y decimos así a ver si 1700 lo acepta pues 1800 vale bajamos un poquitín en la prima por partido bajamos a 500 no pues nada lo vamos a dejar así vamos a cerrar el acuerdo y a ver que tal a ver que tal si no hay otra opción que es Guerrier vale como lateral izquierdo que está muy 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 bien también tenemos a Zepe como portero no le he hecho aún ninguna oferta estoy esperando a ver si hay alguien más pero si no con 23 años estaría muy 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 bien con la calidad que tiene pues nada nos vemos en unos segundos cuando haya otra cosita más interesante algún otro fichaje o que se confirme un fichaje nos vemos ahora hasta ahora bueno ya estamos aquí otra vez y ahora lo que tengo es por ejemplo Mara Mamadou Mara atención una calidad actual de 4,5 23 años libre es muy buen centrar muy buen centrar para Monov también no estaría mal eso es la opción pero Mara me parece un gran gran jugador estoy mirando a ver si hay alguna cosa más a ver si un portero de 34 años va a ser que no pone a punto de firmar con el miez y bueno aceptamos ya tenemos al portero Remy Bone uno de los grandes jugadores y vamos a intentar fichar a Mara que yo creo que es un gran jugador jugador clave vamos a aumentar hasta el 2019 2016 vale acepto 1200 no 1300 va a ser que no va a querer cambiar nada y es de Guinea vamos a cerrar el acuerdo yo creo que es uno uno de los grandes fichajes y voy a intentar cerrar también el fichaje de Sepe a ver si lo encuentro por aquí Guerrier no pone debe de estar ya por aquí aquí Sepe porque no he visto otro portero mejor bueno primer equipo un sueldo bastante aceptable yo creo que para sustituir a quienes Bledzeski está bastante bien junto con Sodeke bueno vamos a ofrecer ahí estamos y ya tenemos casi todos los fichajes puestos porque bueno tenemos a Sepe tenemos bueno sería el portero un defensa central un lateral izquierdo nos falta el medio centro defensivo y ya está sería solamente ese bueno vamos a hacer la inscripción entonces yo puedo escribirlo directamente vale si yo no puedo desescribir bueno claro tengo bastos espacios tengo mínimo 8 jugadores entrenados en Polonia durante 3 años antes de los 21 habrá que mirar a ver cuando cambie alguno que es lo que pasa porque tendré que echar por ejemplo a Andres Bledzeski que a lo mejor es uno de ellos de estos de 21 años máximo de 25 jugadores en la plantilla tengo 23 Tamaño mínimo de la plantilla 15 vale eso pero los jugadores de 20 años más o menos no tienen que ser escritos es decir por ejemplo Allianzierka Taddeus Fork gente así que no hará falta bueno vamos a confirmar le digo que sí y pedir al capitán que le dé la bienvenida como capitán que eres me gustaría que emplearas algo de tu tiempo para dar la bienvenida a los jugadores no veo que no estaré encantado perfecto y nada le doy a continuar y nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno pues ya estamos aquí de nuevo y ahora lo que tenemos es ha aparecido otro central también muy bueno con 4 estrellas y bueno se llama la guardia viene de es español y bueno no tiene equipo y la verdad es que tiene gran 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 una gran puntuación vamos a intentar ofrecerle un contrato jugador clave vamos a intentar subirle un puetín bueno uff suerte le puedo ofrecer 1700 eh cláusula para ser que más cobra eh ninguno elegido esta cláusula no la puedo poner ofrecer condiciones 3600 eh no puedo hacerlo ningún elegido no tengo que quitar esta a ver ofrecer condiciones 3400 es que no puedo ofrecer tanto no puedo ofrecer tanto ofrecer condiciones pues nada no voy a poderle hacer el contrato a la guardia bueno esperaremos y vamos a presentar a abone que es lo otro entusiasmado estoy encantado de poder dar la bienvenida va a tener algún efecto este fichaje creo que será un estímulo para todo el mundo del club espera que abone juegue un papel primordial en esos momentos no quiero hablar de nada en particular no espero sinceramente que pueda contribuir de la mejor manera posible los partidos se pueden ganar o perder en un momento crees que abone puede es capaz de marcar diferencia en los partidos espero que así sea ha sorprendido a mucha gente este fichaje fue complicado mantener en secreto este acuerdo a veces es complicado evitar que otros equipos estén interesados crees que eso era un problema que remy no hable palabra de polaco no creo que haya demasiado problema con eso básicamente tengo varios jugadores que hablan francés o sea que perfecto y tiene si yo que también habla francés va a ayudar a abone para que se adapte al club sin duda voy a pedirle a giuland que me ayude con esto ¿cuál es exactamente la relación que mantienes con bone? respeto enormemente a remy y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con él bueno le vamos a dar a continuar quedan muchos días por delante nos queda fichar un central si encontramos alguien interesante si no ya esperaremos a la próxima temporada no me preocupa excesivamente ya os lo digo y bueno por lo menos él ya veremos los demás el medio centro si tengo que quitar quiero quitar a Radoslav cuanto antes a ver si puedo poner a alguien de la misma altura que que Jusmani o o los demás bueno Leon emocionado por con el nuevo fichaje y esto sería a ver propuesta amistoso sería el domingo 8 de febrero y juego el 6 contra el Boscla y el 14 uff rechazar invitación no puedo hacer un esto tan seguido el 8 de febrero a ver voy a ver partidos 8 de febrero sería most y el sábado pero es que vengo del día 6 que es viernes no 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 lo voy a hacer no lo voy a hacer lo siento ahí estamos le doy a continuar y nada nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí y ahora lo que tenemos es la reunión del cuerpo técnico vamos a ver lo que han pasado estas dos semanas aparte de como siempre la carga de trabajo entrenamiento individual para Remy Bonne para que mejore su colocación delantero recomendado de 36 años ah no echar un vistazo al delantero polaco de 26 Piotr o Gerard a M. Pantelic y a Zarkac y media punta recomendado vamos a ojearlos y cambiar la situación de Mariusz Mowlik que tiene actualmente definida equivocada a ver el recambio para el primer equipo y pero Moro se recomienda ser situación jugador que ya no se se necesita cambiar si porque realmente no lo necesito y bueno vamos a pasar bueno ya ficha Marak por nosotros ese defensa central que nos va a ir muy bien vamos a aceptar ya tenemos a dos de los fichajes de los cuatro que quería hacer perfecto el hay un defensa que si no lo ficho tampoco me preocupa mucho bueno hay que escribir a Mara vale podemos decirle que si perfecto confirmamos selección si Sepe acepta la oferta del Miez Sepe puede firmar con nosotros vamos a aceptar también y bueno ya tenemos portero y todo tenemos el lateral izquierdo tenemos un defensa central un portero tres fichajes que nos van a ir muy muy bien en el equipo bueno tenemos dos vale porque hay uno que no lo tenemos inscrito entonces bueno confirmar necesito tres ahora que hay algo que no tengo yo claro y es que claro a lo mejor bueno por ahora no lo voy a escribir lo haremos en el siguiente periodo de en donde tal está cedido ha señalado que desafortunadamente parece que estará de baja durante alrededor de dos meses ah no lo voy a recuperar voy a dejarlo a Sepe y cuando empiece el periodo de fichajes miraremos a ver como hacemos para cuadrar la plantilla vale y que pueda jugar Sepe intentaré dar de baja a los que son mayores de 30 años tanto Boznica como bueno Brezeski no porque seguirá en el equipo como geador y entrenador de porteros pero Boznica se puede ir Jakub también Zasada también le buscaremos equipo así intentaremos encontrar pues tener un nuevo equipo mucho más reforzado de acuerdo pues nada nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí y ahora lo que tenemos son varias cosas son cosas muy interesantes y lo primero que vamos a mirar es renovaciones renovaciones que son importantes bueno primero tenemos a el Adnaciri vamos a ofrecerle un nuevo contrato vale primer equipo junio no vamos a ver si podemos aumentarle un poquito más 2016 2017 nada 2016 él está cobrando 600 400 ¿no? vamos a rebajarle un poquitín 600 vale vamos a ver si podemos rebajar a 550 no va a pedir 600 vale pago al representante tanto vale vamos a cerrar el acuerdo perfecto ya tenemos a un jugador renovado Jakub Jakub el problema el problema de Jakub es que tiene 32 años así que no lo voy a renovar Zeni Guzmani está claro que sí está claro que sí es uno de los mejores que tenemos situación del equipo jugador clave duración del contrato yo por le voy a poner por ahora 2016 sueldo le voy a poner el mismo 1400 después se lo bajo ofrecer condiciones él me pide esto vale yo le voy a aumentar hasta el 2019 2016 vale vamos a aumentarle ahora 2017 no 2016 vale perfecto te bajo un puente en el sol 2500 1600 pues nada viendo esto vamos a cerrar el acuerdo tampoco vamos a pelearnos mucho después tenemos a Mateos Bani que también es un chaval joven de 22 años o sea que sí que le vamos a renovar ahí estamos jugador clave 2016 te voy a poner un añito más 2016 vale te voy a reducir un puente en el sueldo no 1200 venga me voy a gastar muchas pelas en sueldos por lo que estoy viendo vale otro Grademir Grujicic otro que tal yo te puedo pagar 1700 1900 te reduzco el de esto y 1700 1900 vale prima por partido te la aumento a 750 y 1700 vale te reduzco un poquito la prima no 750 vale pues vamos a cerrar el acuerdo ahí estamos salir Grujicic que es un alguien muy importante en el equipo vamos a ver aquí nuestro querido amigo Rustemovic que también vamos 1800 vale te subo a 600 la prima por partido nada 650 bien perfecto te puedo reducir un poquito más va a ser que no vale te lo dejo así te puedo aumentar un poquito más el tiempo no 2017 pues nada está claro que mucho variante no voy a poder hacer después ahora quien toca toca batria cubardilla que también vamos a renovarle 1200 no te voy a bajar un poquito 1200 venga 2017 2016 vamos que no puedo salir de lo que le dan Barzak Barzak tiene 29 años que hacemos le renovo un año más vale le voy a renovar un año más y ya veremos que hacemos el próximo año te reduzco el sueldo un poquitín me va a decir que no así que bien este va a cobrar menos de lo que cobraba vale pues le voy a aumentar a ver si quiere un poquitín no 1100 2016 para cerrar el acuerdo perfecto salir después de Barzak viene Boznika que no lo voy a renovar Robin si vale Damien Robin 240 pide un poquitín más 450 vale 2017 2016 pues nada no podemos cambiar nada pues nada le dejamos aquí tenemos a Camille Camille quién es es un media punta 18 años si me interesa me interesa renovarle porque porque si eso lo vendemos cobra poco entonces tampoco me preocupa mucho 250 bien encima está cedido 240 230 220 vale pero 230 sé que me lo aceptas ahí estamos 2017 o 2016 vale cerramos el acuerdo perfecto después Marcin Garuk bueno está claro ¿no? este que renovarle sí o sí cobra mucho o sea me está pidiendo mucho más de lo que estaba ganando cuidado porque vale pues te lo dejo en 800 ahí estamos te aumento porque tiene el tiempo no pues así lo dejamos bien después tenemos a Tijani Sodeque también es un gran portero y no va a ser reserva va a ser rotación vale vamos a reducir un poquitín en el sueldo 450 bien a ver si cae un poquitín más no 450 y no va a querer renovar más del 2016 vale pues ahora vamos al acuerdo perfecto ¿quién más viene? Jakub Jakub 19 años gran defensa ahora sí actualmente no está interesado en comenzar a negociar vale ya yo la haremos más adelante Radoflav es otro de los que se van no le voy a renovar ahí estamos Thomas Mitzersky sí que le voy a renovar vamos a ver qué tal el primer equipo jugador 625 600 bien 575 bien no 600 vale pues 600 también tomo un poquito más de tiempo ¿no? ofrecer vale ya hemos renovado a otro tenemos a Patrick Muraski no Patrick Muraski es el siguiente tenemos aquí un falso 9 20 años cuidado cuidado 20 años creo que está por ahí cedido contratado por el Miez pero creo que está cedido interesante interesante es interesante es un jugador bastante interesante por lo que veo Patrick Muraski vamos a renovarle no no le vamos a renovar mala suerte otra Andrián Cierka este sí este sí que le voy a renovar porque es un grandísimo jugador le voy a reducir un poquito en el sueldo vamos a ver 575 ahora mismo está cobrando 350 para el 575 me parece bien 2017 2016 pues nada lo dejamos así perfecto aunque ahora mismo me interesa cederlo después Marius Moblik no me interesa renovarle Bosiek 21 años un defensa central puede ser interesante porque no está en el reservas y si no puede venderse es un jugador que si no me rinde ya veremos el próximo año yo creo que voy a hacer bastantes cambios en ese sentido vamos a ver no bueno pues te dejo a 200 ahí estamos perfecto vas a cobrar lo mismo 2017 no pues así estamos bien perfecto después aquí a Kamil Zielinski un medio centro que está bastante bien sí yo creo que está bastante bien está cedido a Sandeja y creo que lo está haciendo bien la verdad es que tiene dos estrellas pero puede progresar un poquitín más y siempre puede ser un jugador de estos que se vendan por ahí y sacar algo de provecho de dinero por ellos ya que lo hemos enterado nosotros etc bueno a ver me parece que lo he puesto en 350 ¿no? ahí estamos y 2017 no quieren renovar más de vale pues sí no pero te vas a jugar 350 te lo habías creído pues nada vale renovado después juvenil Pavel Foxy me aprecia bien es un portero que yo le veo mucho futuro vamos a renovarle me interesa ahí estamos está como tercer portero nuestro encima va a cobrar menos de lo que cobraba genial oye pues entonces muy bien vale pero 130 así que ha enclado perfecto y 2017 va a decir que no vale pues te lo dejo a 130 ahí estamos se lo acuerda salir bien bueno ya ya quedan menos ya quedan menos después empleados también voy a renovarles todos e innecesario Patrick Kielspinski un lateral derecho 22 años por qué no le voy a renovar no no quiere pues tampoco porque lo tengo como como que no lo quiero a ver este David Grigner es un juvenil siempre que haya un juvenil le voy a intentar renovar porque me parece bastante interesante 150 140 130 120 vale 130 sí vamos a hacerlo así un año más no vale pues te lo dejo a 130 ahí estamos eh quién más ahora toca a este chaval a Patrick Shesinsk que realmente es una gran promesa pero no no pinta muy bien cobra 95 y creo que va a cobrar ahora menos y lo voy a vender vale vamos a dejarlo en 90 ahí estamos será uno de los jugadores que venda Marcek no Robert Sovieraj ah no ¿es renovado? ah Patrick había dicho que no a ver ahora me he quedado yo aquí ¿es renovado al otro? que bueno también le iba a renovar ¿no? pero 90 a ver ahí estamos mira va a cobrar menos y todo 85 80 serán jugadores que si no están no se acercan a a lo que es la suplencia que tengan como mucho una estrella menos que el que esté de reserva se van a ir a la calle no no voy a esperar más ¿por qué? porque no me interesa tener estos jugadores ahí estamos cerramos acuerdo perfecto ahora Marcy Pilarovski defensa central 20 años por cierto Marcy Pilarovski si este es el que voy a re Sovieraj no sé quién es un chaval de 20 años lateral izquierdo bien bueno pues si a este también le voy a renovar a ver te quedas a 80 como el otro ahí estamos en 75 voy a decir que no ahí bien bien vale pues más o menos ya sé lo que van a cobrar estos Robert Vindok es un portero es que a ver di ese nombre Minogrodski bueno si tampoco era tan difícil 95 85 80 75 vas a decir que no es como los otros perfecto pues ahí estamos perfecto este es un portero sí porque me sonaba de haberlo tratado 80 ahí estamos es un poquitín aburrido ¿no? cerrar el acuerdo salir Patrick Benek un medio centro no he mirado bueno es juvenil o sea que le voy a poner a 80 ahí estamos a ofrecer condiciones no quiere siento no quiere 80 pues 90 85 y 80 y 80 en serio ah bueno pues le ofreceremos 85 ahí este es el raro y Alan no sé qué que es una gran promesa de portero también vale vamos a hacerle un contrato a 80 ahí estamos perfecto cerrar el acuerdo salir y vamos a ver esto no va a haber disputa es ahí estamos puedes cobrar lo mismo que antes no 500 vale cerrar el acuerdo salir aquí 525 475 vale perfecto este estaba cobrando 575 625 650 625 650 primas no añade cláusula aumento de sueldo anual un 25% que te parece vale te aumento un 50% chaval no quiere vale quito esta cláusula no quiere pues nada no negociar por ahora ya miraremos 450 425 ahí estamos esto no no le voy a hacer mucho caso porque ya veremos lo que pasa al final de temporada porque todo esto seguramente lo mil 975 mil 975 bueno pues no negociar ahí estamos el segundo entrenador no quiere negociar 475 500 475 500 vale pues nada otro que nada el preparado 525 550 525 550 pues nada y el manager el sub 18 550 525 ahí estamos perfecto salir vale pues esto es una cosa el contratos de mid juvenil no los llevo yo también expectativas a ver yo voy a poner el mitad superior por encima vale o clasificarme para la copa que es esto para la copa euro para ello la copa de europa no voy a dejar actualmente gasta 36 mil 39 mil bueno no ahora va a aumentar un poco no voy a dejarlo así no no quiero tener no quiero tener presión vale y aparte de eso pues nada no interesante bueno si una cosa se ha hecho con el premio el manager del legia varsovia he vuelto a quedar tercero pero tenemos la misma puntuación de manager es una pena y el mejor jugador del año es mario zasada perfecto vamos a darle a continuar y nada nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí otra vez y ahora es que ya he encontrado por fin un medio centro más o menos aceptable que es volomir usakov un informe de 4 estrellas si vamos a informe vamos a ver aquí calidad potencial bueno calidad actual 2 estrellas vale pero con mucho 4 cuidado no yo me esperaba otra cosa vamos a ver andri yeremov informe 2 y media calidad potencial de 3 y media y cuántos años tiene a ver no lo he visto me viene aquí 21 años y este 20 no hombre si le enseñan los otros puede estar bien vamos a intentar contratar reserva no le vamos a poner rotación y es que no tengo dinero para sueldos y ahora voy a tener problemas y si le pongo primer equipo hasta cuánto puedo subirle 130 y prima por partido 65 ofrecer condiciones nada pues no voy a negociar no voy a contratar por ahora a lo mejor me traigo alguno del juvenil o que o ya veremos no obstante tengo un pequeño problema y es que me se quieren llevar a Rustemovic y a Grujizic al final de temporada y no han renovado mi contrato ya veremos a ver lo que pasa pues nada nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí otra vez y ahora lo que tenemos es justamente la reunión para el consejo bueno del cuerpo trinco vamos a convocar la reunión ahí estamos carga de trabajo desistimar consejo desistimar consejo desistimar consejo entrenamiento en duda la CP vale para que mejorara su serenidad para Amara para mejorar su colocación aconseja ojear al polaco Hansak vamos a a ojearlo el búgaro de 29 años desistimar consejo Moro debería estar disponible para la sesión vale vamos a listarlo también Jalocha vale que para que tuviera experiencia en el primer equipo perfecto después jugadores que más ganan están ganando unos sueltos que no están acordes con su cualidad Remy Bonet Sepe y Marius Mowbrick Mowbrick se va a ir del equipo después cambiar situación de la plantilla Tomameseski tiene actualmente una situación equivocada importante jugador del primer equipo pero Moro recomienda situación al recambio del primer equipo cambiar situación es verdad porque es mi intención como importante jugador del primer equipo el Lanaziri recomienda situación al recambio para el primer equipo cambiar situación también me parece buena idea eso de que actualmente está como considerado como de rotación que ya no se necesita desistimar consejo y Adam Jalocha que puede firmar contrato que no vale pues le vamos a dar a continuar seguimos así hemos ofrecido los jugadores que no me interesaba los he ofrecido para que cojan y se vayan del equipo como bueno incluso Manil Zasada vale todos los que eran mayores etc a ver si se iban del equipo pero se ve que no bueno ya veremos a ver lo que pasa pues nada nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí y ahora lo que tenemos ya es por fin la preparación del equipo para el próximo partido vamos a hacer preparación del partido tenemos forma alta vamos a seguir en forma alta vale y aquí bueno en un principio lo vamos a dejar en forma alta aunque aunque ya lo veremos si lo cambiamos para en algún momento y por cierto no he mirado jugadas ofensiva al balón ofensiva salón parado vale pues faltas directas de ataque vamos a hacer esto y después viendo que donde meten más goles por pase y con balón largo vamos a ir a tácticas un momentito tácticas el equipo aún sigue de vacaciones y bueno ya he estado mirando aquí por ejemplo sepe dos y medio por ejemplo nuestro querido amigo donde está aquí Sodeke tiene una y media o sea que ya nos va a ir bien después Remibone que es nuestro lateral izquierdo os vais a reír pero por ejemplo tiene dos y medio en cambio a cobardilla si si dos y medio a cobardilla tiene lo mismo y Zasada vale tiene ni más ni menos que dos y medio o sea que en un principio Zasada se quedará fuera con Mara tenemos un pequeño problema tiene dos nada más aquí tendrían también dos mi Zersky pero bueno Jakub tiene mejor y es algo que me preocupa que me preocupa y bueno también este Peñak aquí lo tenemos sería pues Ariete que tiene tres y medio y también estaría muy bien bueno con todo esto lo vamos a dejar aquí nos vemos ya con la previsión del equipo a ver que tal pues nada nos vemos en unos segundos hasta ahora bueno ya estamos aquí y ahora sí ahora sí esto ya es el final vamos a tener que elegir el equipo titular y los que van a jugar sobre todo son los los nuevos fichajes CP sería uno el otro debía de ser donde está Remy Remy Bone bueno en un principio Bone también está Mara aquí al final no conseguimos nada van a jugar también los titulares aunque de suplente voy a poner a Jakub ¿dónde estás Jakub? ahí está Jakub con Mara vamos a poner a Barzak vamos a poner a Rustemovic y como no el Adnaziri después vamos a poner a Grossinger que está ya recuperado de su lesión junto con Marco Aurelio y aquí a la izquierda bueno no sé no sé ¿por qué está aquí Naciri? perdón por la tos te voy a dar a ser Guzmane y Giner o Florent el que tenga mejor media a ver si encuentra Florent André aquí está Florent André 678 y Giner 676 vale pues jugará Florent André junto con Stipeniak vale que será el nuevo delantero y bueno vamos a poner los suplentes aquí Sodeke aquí va a ir el lateral derecho Damien Robin por media está haciendo lo mejor Barzak con 29 años habrá que ir buscando ya sustituto para Barzak Barzak 694 después vamos a poner a Paddy a Cubardilla vale Zazada vamos a intentar que no juegue ya como veis hay transferible junto con Mario Zazada Radoslav y Jakub Atlian cerca sigue de vacaciones tenemos aquí Damien Robin a Cubardilla después Elan Naciri y Bunny serían los los Zenclanes vale vamos a dejar fuera a Adrián Boznica y a a Mitzersky vamos a intentarlos dejarlos fuera después de organizador bueno pues esto ya si tenemos a Vilchat y tenemos a Radoslav de acuerdo aunque está transferible después aquí tenemos de media punta tenemos a nuestro querido amigo donde está Garuk ah vale Marcin Garuk aquí en la banda derecha tenemos Ainshaw en la banda izquierda tenemos a Fran Giné y de delantero aquí me sobra uno portero lateral derecho lateral izquierdo los dos defensas ah vale este es S8 este es S9 y digo me falta uno me falta uno claro vale este será S11 será uno de los delanteros que es Grujicic y el otro delantero que es Tadeufork de acuerdo vale pues estos serán los jugadores vale Angle Brezeski lo dejaremos fuera no obstante después este se va a ir a la plantilla reserva vamos a ver que más Mitzelski lo voy a mantener Boznika también Mario Zasada lo voy a mantener también aquí de acuerdo y ahora lo que sí que tenía que hacer es en esta clase bueno aquí capitanes dorsales equipo vamos a ir un momento aquí a Mitz plantilla inscripción y Luigi y Sepe sí de acuerdo ya podría escribir a todos porque están Mara está y Bone también y faltaba Luigi y Sepe o sea pueden estar todos pero aquí hay un mínimo de tres jugadores por el miedo durante tres años antes de cumplir 21 años ¿por qué? se me ha debido de ir cedido uno vamos a ir un momento a la plantilla reserva vale vale entonces Petak Moblik alguien que tenga 21 años y que lleve ya aquí equipo Robert no sé Bebenek podría ser Bebenek ¿no? vamos a ponerlo aquí fichaje no plantilla primer equipo vamos a ir ahora a plantilla aquí inscripción Bebenek no está ¿dónde está Bebenek? aquí aquí es esto canterano canterano y cedible siempre me pasa lo mismo tengo dos tengo un pequeño problema ahora bueno puedo recuperar una cesión pero es que no sé quién es el que se ha ido cedido ya sé quién puede ser cedido ha sido cierca porque cierca ¿dónde está? no pero cierca no creo que sea un segundo aquí he metido yo al nuevo al que no veo Patrick Bebenek plantilla plantilla reserva vamos a ir un momento ostras es que ahora tenemos un pequeño problema centro de fichajes bajas Adian Cierka y Eddie Rustemovic no Eddie Rustemovic está mi equipo ah vale rechazado Adian Cierka contrato rechazado contrato rechazado lo tengo en el equipo situación Adian Cierka sí pero está cedido cedido Alimpia Alimpia Guziad yo creo que es este problema entonces eh información adlibutos fichaje no situación lo mejor es la situación recambio disponible para la secesión Olimpia Olimpia Glutziad ostras ya como recupero yo debe de estar aquí conseguir informe de partidos eh no plantilla primer equipo fichaje recuperar de la sesión creo que sí Adian Cierka volverá al equipo en breve vale lo recuperamos a ver si así eh se me va eso que yo creo que es justamente porque yo en el centro de fichajes vale vamos a ver historial de fichajes eh bajas vamos a ver eh Zarzeski vamos a mirar los últimos eh Bossiet que excesión eh y Cierka también que son los dos únicos que se han ido entonces yo creo que lo puedo recuperar lo puedo recuperar y ya está bueno pues nada voy a dejar aquí el episodio y espero que os haya gustado y como siempre Gaming to be free juguemos para ser libres dadle a like si os ha gustado compartidlo con toda la gente añadid los favoritos y como no cualquier pregunta consejo recomendación o crítica siempre es bien recibida nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!